Tigre 2 con un golazo de Blondel para cerrar la cuenta central 0 y la apertura estuvo a cargo del goleador que tomó la responsabilidad de patear el penal y lo cambió por gol. Hablamos por supuesto de Pablo Magnín que después fue reemplazado por Retegui. Tiene variantes Tigre, Obando, Retegui, Menosi. Hay mucha variante y muy buen plantel ha armado Diego Martínez. Pero volvemos al estadio de Tigre con Nacho Barruc y justamente el goleador Magnín. Y el goleador de Tigre en este campeonato. Pablo, ¿se dio lo que habían planificado en este encuentro de hoy para llevarse los tres puntos? Se dio en el sentido de que ganamos. Después el primer tiempo fue un poco trabado. Pero bueno, también uno sabe que, o por lo menos yo, entiendo que no puede hacer todos los días, todos los partidos hacer tres goles, cuatro goles, todo el tiempo, los 90, 95 minutos gustar, tener la pelota. Hay momentos que se traba el partido, ellos buscaban esa fricción, ese enlentecer el juego. Y bueno, cuando uno capta esas situaciones del juego es cuando el equipo va madurando. Entonces, cuando por ahí no tuvimos la pelota cinco minutos, estábamos súper tranquilos porque no nos generaban. Y sabiendo que en la que nos queda a nosotros, con dos o tres pases, somos punzantes y somos fuertes en el área rival. Te escuchas, Juan Pablo Varsky. Pablo, de eso se trata. Manejar los ritmos, a veces saber sufrir, darle la pelota al rival para que exponga sus limitaciones. No siempre quiere ir a 100 por hora. Me parece que es una virtud de ustedes entender por dónde pasa cada momento. Es una virtud, es madurez. Es madurez de equipo. Este equipo de los 11 que habremos entrado hoy, 7, 8, 9, ya venimos jugando hace más de un año. Entonces uno comprende la idea que quiere el técnico y comprende cada situación de juego, cada momento de juego. Porque hay momentos que tenés que acelerar, hay momentos que tenés que frenar, momentos en que no tenés la pelota y tenés que aguantar. De hecho, hoy pasó eso. Porque lo trabajamos en la semana también. Evidentemente, hoy no fue bien. Hicimos dos líneas de cuatro y estaba yo y Giel o Zavala con los centrales de ellos. Y no nos generaron situación de gol en 10 minutos y no la tuvimos nosotros. Eso es jugar bien también. El que entiende eso está un poquito más avanzado que otros. Por ahí, el problema que puede generar esto es que con otro público, el público de Tigre, el público matador, es muy fiel. En otras canchas, uno cuando le tiene la pelota, se sienten murmullos y demás. Cosa que acá no pasa, entonces uno juega súper tranquilo. Bueno, se entienden, disfrutan de jugar juntos. Como decís vos, viene con un tiempo de trabajo. ¿Por qué la transición a primera fue suave, positiva? Si tiene que ver con esto, ¿o el nivel de la primera nacional es lo suficientemente bueno como para que justamente el salto no sea tan complicado? No, yo creo que porque los chicos que jugaban en Nacional B eran buenos, los chicos de Tigre. Evidentemente era un plantel de mucha jerarquía, hemos salido campeones, pero jugando un fútbol sensacional. Obviamente la gente no va a mirar a Tigre en la B. Entonces ahora veis, se sorprende, pero esto lo hacemos hace ya más de un año. Entonces la gente que nos sigue sabe cómo jugamos, qué podemos dar. Y nosotros también sabemos, yo particularmente ya sé qué pueden dar mis compañeros, qué es lo que van a dar. Cada uno tiene, es como un engranaje, una máquina que cada uno tiene una función, un rol, y no se quiere sobrepasar o no quiere opacar al compañero. Si no, al contrario, cumple su función y en la que está medio bajo ya te tiran la oreja a tus propios compañeros. Así que por ahí viene la mano de una exigencia tan alta. Suenan como una jam session a veces, ¿no? No, no sé. Yo lo que te puedo decir... Sé que te gusta el jazz, por eso la mención, digo. Sí, no, más el rock, pero por ahí escucho. Poco. Miró y escucha. Pero lo que hacemos acá lo hacemos en la semana. Yo a partir de este entrenador, de este equipo, es donde empecé a creer en el trabajo, porque antes no creía en eso, creía en la espontaneidad que podía tener cada jugador. Ahora entiendo y comprendo que es un mix, es un equilibrio entre el trabajo y entre... Porque, por ejemplo, obviamente el gol que hace Lucas es exclusivamente de él. Yo no tengo la jerarquía para hacer ese gol. Lo hace él porque tiene esa impronta, esa pegada. Yo puedo darle otras cosas al equipo. Entonces, cuando uno mixea el trabajo y esa creatividad que tiene cada uno, que de hecho son muy creativos los chicos, pasan estas cosas. Que después sostenerlo en el tiempo es difícil, es difícil. Pero bueno, es lindo sentirse bien adentro de la cancha y más sobre todo acá en esta cancha. Y se nota, juegan bien realmente. Por supuesto, esto sigue. El objetivo es ahora estar en el top 4, pero también toca disfrutar de noches como esta. Un abrazo, Pablo, lo mejor. Gracias. Bueno, saludos. Gracias. Pablo Magnín charlando con nosotros. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar Esta temporada, sentí Tigre. Sentí Tigrevisión. ¡Gracias!